Los dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Para encontrarte con Él, porque a veces nuestro camino no es el que precisamente nos hace encontrarnos con Dios. A menos que nosotros no busquemos a Dios de una manera bien prudente y busquemos su presencia de la manera que Él nos enseña, no vamos a encontrar la bendición de Dios para nuestra vida. Así que en esta mañana Dios quiere enseñarte cómo encontrar la bendición de Él para tu vida. Amén. Así que vamos a comenzar como siempre comenzamos, cantando y alabando su nombre, porque Él se mueve en medio de la alabanza y de la oración. Así que vamos a adorarle y a glorificarle, porque Él se lo merece. Amén. Aleluya. Señor, te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Te damos toda la gloria a ti, Señor, porque tú eres santo, aleluya, y no hay otro Dios fuera de ti, y por eso venimos delante de tu presencia para decirte que tú eres nuestro Dios, que no tenemos otro Dios fuera de ti. El programa Portal de Gloria en esta hora se presenta delante de ti, Señor, para adorarte y glorificarte, para bendecirte y para adorarte, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, aleluya, un Dios poderoso, aleluya. Mi alma te alaba y te bendice en esta hora, aleluya. Recibe la adoración de tu pueblo por tal de gloria. Recibe la adoración de nuestro corazón y perdona nuestros pecados. Perdona todas las cosas que pensamos, que hablamos en ocasiones, Señor, y que son de maldición para nuestra vida en vez de ser de bendición. Y permite, oh Dios, que en este día nosotros podamos llenarnos de ti. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Señor, tú eres el rey de toda gloria, te adoramos, Señor. Tú eres el rey de toda gloria, te adoramos, Señor, y no hay otro como tú, Señor. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. Recibe, Señor, tu eres el rey de toda gloria, te adoramos, Señor. Recibe, Señor, nuestra adoración. Recibe, Señor, nuestra alabanza. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres santo, 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 no hay nadie como tú. Tú eres santo, 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 por siempre te amaré. Yo cantaré de tu gloria, por siempre te amaré. Cerca de ti, en tu trono real, es donde quiero estar. Santo, santo, no hay nadie como tú. Tú eres santo, santo, gloria y gloria a ti. Yo cantaré de tu gloria, por siempre te amaré. Cerca de ti, en tu trono real, es donde quiero estar. Señor, tú eres santo. ¡Aleluya! Santo eres, Señor, digno de toda alabanza y de toda adoración en esta mañana. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. En el país de Armenia, en 1988, Samuel y Daniela enviaron a su hijo pequeño, Armando, a la escuela. Samuel se agachó ante su hijo, le miró a los ojos y le dijo, que tengas un buen día en la escuela. Y recuerda, sin importar que siempre estaré allí para ayudarte. Se abrazaron y el niño corrió a la escuela. Horas más tarde, un poderoso terremoto sacudió el área en medio del pandemonio. Samuel y Daniela intervenían para descubrir que le había sucedido a su hijo algo, pero no pudieron obtener información. La radio anunció que hubo miles de víctimas. Samuel agarró su abrigo y se fue al patio de la escuela, la cual se había convertido en una pila de escombros. Y lloró amargamente. Samuel encontró el lugar donde solía estar el aula de Armando y comenzó a sacar escombros. Uno de los padres que observaba preguntó, ¿Qué estabas haciendo? ¡Cabando para mi hijo! Respondió Samuel. El hombre le dijo, solo vas a empeorar las cosas, el edificio es inestable. Y trató de sacarlo de allí. Samuel continuó sacando escombros mientras los otros padres se iban alisando. Colgaron fotos, flores en las ruinas. Pero Samuel seguía trabajando. Cuando escuchó un débil grito, ¡Ayuda! Entonces escuchó una voz apagada que decía, ¡Papá! Comenzó a acabar furiosamente y finalmente pudo ver a su hijo. ¡Vamos hijo! Dijo con alivio. ¡No! Deja que salgan primero los otros niños porque sé que tú me cuidarás. Salieron niños tras niños tras niños. ¡Catorce niños se salvaron! Y Armando le dijo a su padre, ¡Gracias por estar ahí para mí! ¡Piensa! ¿Cuanto más fiel es nuestro Dios Todopoderoso? Cuando estés caído y atrapado por las luchas de la vida, recuerda que nunca estamos aislados de la fidelidad y el favor de Dios. Sigue confiando en Dios hasta el final. ¡Qué cosa más hermosa esta reflexión, hermano! A veces hay que hacerlo así. Confiar aun cuando no veamos nada. La palabra del Señor es maravillosa, tiene poder. Dice la Biblia que cuando tú la lees con fe, ese poder, esa rema, esa revelación sale y te golpea el corazón, la mente, el espíritu y esa palabra se queda dentro de ti viva y da fruto del cual Dios quiere querer. Miren, hermanos, aquí en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, hay una historia cortita, pero muy bella, muy preciosa y muy real, llena de revelación para ti y para mí. Dice una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos para siervos y por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te puedo hacer yo? Declarame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en la casa, sino una vasijita de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas, no pocas, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas aceite. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras más vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas mamá. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Aleluya. Ese no era un aceite cualquiera, hermano, ¿ah? Porque tenía que venderlo a un buen costo para que quedara, para que ella viviera el resto de su vida, ¿verdad que sí? Mire, esto se llama el aceite y la viuda. Está en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Aconteció que Eliseo fue sucesor de Elías. Porque ustedes se acuerdan de que Eliseo era sucesor de Elías. Fue el que vio a Elías ir en el carruaje de fuego. Que le dijo, mi señor, carruaje de fuego y gente de a caballo, ¿verdad? Y gritaba con angustia porque él no quería que se fuera Elías. Él amaba a Elías. Bien, pues dice la Biblia que Eliseo, sucesor de Elías, tenía un grupo de profetas que andaban como discípulos de Eliseo. Y aconteció que a uno de ellos se le murió un hijo. Y la esposa de ese hijo vino a hablar con el profeta, con Eliseo. Cuando ella vio que las cosas se ponían mal, que iba a perder a sus dos hijos porque los acreedores se querían llevar a sus dos hijos como si fueran, vamos a decir, para usarlos, para que trabajaran para ellos. Pues ella se puso muy nerviosa y dijo, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde iré? ¿Te has preguntado a veces cuando tienes problemas, cuando tienes suficientes dificultades, cuando tienes tribulaciones, cuando hay crisis en tu casa? ¿Qué haré? ¿A quién iré? Pues entonces ella dijo, yo voy a ir al profeta. Ajá. Y voy a hablar con Eliseo el profeta. Porque tenía un grave problema. Para esa época, si la gente tenían deuda y no tenían con qué pagarle a los acreedores, la ley decía que el acreedor tomaba como pago a los hijos de la familia que le debían. Y los convertían en sus siervos, en gente que trabajaban para ellos. Y la esposa de este hombre vino a hablar con Eliseo porque iba a perder a sus dos hijos por causa de la deuda que había dejado al difunto. Ella entendía que el único que podía ayudarle era el profeta porque tenía palabra de Dios, poder de Dios, autoridad de Dios y ya necesitaba un milagro de Dios. Ella lo sabía. Y Eliseo, poseyendo la sabiduría de Dios, le preguntó, declarame mujer, ¿qué tú tienes en tu casa? ¿Qué es lo que tú tienes en tu casa ahora mismo? Mira hacia alrededor. A veces decimos, no tenemos nada. No tenemos nada. Estamos escasos. Pero si tú miras bien en tu casa, hay algo que puede ser de bendición para tu vida, para los que están contigo, para el resto de tu vida. Mira, hermano, es que a veces miramos vanamente las cosas. Y a veces con el coraje, con la ira, con la rabia que nos da, con la desilusión y con la frustración, no vemos nada con nuestros ojos físicos. Pero si tú miras con tus ojos espirituales, podrás ver algo poderoso. Y ella le contestó, cuando él le preguntó, declarame, ¿qué tú tienes en tu casa? Ella le contestó, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Ella estaba también desesperada, angustiada, estaba desilusionada, frustrada, estaba desesperada. Y entonces, en ocasiones los problemas y las preocupaciones nos ciegan y no podemos ver lo que está frente a nosotros y que puede ser fuente de bendición. En ocasiones tenemos habilidades, posesiones que pueden ser de bendición para nuestras vidas y no nos damos cuenta, si nosotros aprendemos a mezclar lo que tenemos con nuestra fe, podemos obtener grandes resultados para nuestra vida. Esa es la clave, mezclar lo que tú tienes físicamente con la fe que Dios te ha dado, para que tú puedas entonces obtener lo que tú deseas. ¡Oh, qué bien! Lo que tenemos con nuestra fe, podemos obtener grandes resultados si las mezclamos con las cosas que Dios nos ha dado. Eso fue lo que le dijo Eliseo a aquella mujer. ¡Aleluya! Si lo que tú tenías era sólo una vasija de aceite, si lo que tú posees en esta hora es sólo una vasija de aceite, lo que tenía que hacer era usarla en fe. Y entonces Eliseo le dijo, ¡Ve y pide para ti vasijas prestadas de tus vecinos! Ella tenía vecinos, muchos vecinos, porque bastantes vasijas recogió, fueron bastantes las que recogió, pero ella no fue a ningún vecino a buscar ayuda, fue al profeta. Tenemos que ir a Dios cuando estamos así, porque es el único que nos puede ayudar. Tenemos que ir al profeta cuando estamos así, porque es el único que puede orar por nosotros y que Dios le puede dar palabra para nosotros, porque el profeta es el que trae la palabra de Dios a nuestra vida. ¡Oh, mi alma me alaba! En este tiempo, hermanos, los profetas no valen nada en las iglesias, los profetas no valen nada cuando hablan, pero porque estamos viviendo en un tiempo en donde la gente no cree en Dios y no le cree a Dios. Y como no le creen a Dios, tampoco le creen a los profetas. Mira, hermanos, y dice la Biblia que ella fue y buscó vasijas prestadas de sus vecinos, y que fueron muchas. Y dice, te vas a encerrar con tus hijos, entonces echas del aceite que tú tienes en poco, en cada una de ellas. Y cuando, cuántas veces, hermanos, que se van llenando esas vasijas de aceite, y tú las vas a poner aparte. Le dijo el profeta, vas a llenar las vasijas de aceite, y tú las vas a poner aparte. Y el aceite seguía multiplicándose, dice la Biblia aquí en el capítulo 4. Yo estoy leyendo aquí en el 4 ahora mismo, en vivo. Búscalo tú también en el capítulo 4 de Segunda de Reyes. ¡Aleluya! Mira, y dice que se llenaron y se multiplicaron, ese aceite comenzó a multiplicarse, y parece que era un aceite puro, un aceite de calidad, hermanos. Que ella no dudó en venderlo, y la gente no dudó en comprarlo. Porque era maravilloso, era de calidad. Cuando usted vende algo de calidad, se nota. Cuando usted vende algo de calidad, la gente lo sabe, lo busca, ¿ves? Así que, esta mujer hizo eso. Fue y vendió hasta lo último que tenía. Y llenó todas las vasijas. Vino luego la mujer y le contó a Eliseo lo que había sucedido. Y él le dijo, ve y vende ese aceite, y paga a tus acreedores. Y vive de lo que quede tú y tus hijos. ¡Wow! Mire, para que ella viva todo el resto de su vida, tiene que ser una herencia, ¿verdad? Una herencia grande. Tiene que haber sobrado mucho, ¿verdad, hermanos? Porque con tres o cuatro pesos que ella sobró, ella no podía vivir y mantener a su hijo. ¿Verdad que no? No. Tenía que ser bastante dinero, porque ella vivió toda su vida con lo que sobró de ese aceite. Dios le dio hasta que sobró y abundó. Así dice la palabra. Que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos da, nos da a nosotros hasta que sobra y abunda. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que es más de lo que nosotros esperamos. Es más de lo que nosotros podemos obtener. Dios nos da hasta que sobre y abunde. Dios provocó que en la casa de esta mujer se desatara una tremenda abundancia con relación a su necesidad, hermanos. ¿Cuál es tu necesidad hoy que necesitas la abundancia de Dios? Miren, hermanos, en ocasiones nuestras necesidades no es económica, quizás es emocional, o una necesidad de afecto, o una necesidad de aceptación, una necesidad de paz interior, una necesidad de sanidad. No sabemos, yo no sé cuál es su necesidad, pero Dios lo sabe, Dios lo conoce, y a Dios no le molesta que nosotros le pidamos por nuestra necesidad, porque a Él le gusta suplir nuestras necesidades. A veces no son suplidas inmediatamente, porque hay que pasar por un proceso en el cual Dios tiene preparado para nosotros, porque vamos a adquirir no solamente lo que Dios nos dijo que vamos a adquirir, sino también en ese proceso vamos a adquirir un poco más. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y qué tienes en tu casa, en tu ser, para poder satisfacer esa necesidad de una manera abundante, como satisfizo las necesidades de aquella mujer, el Señor, que veía su futuro perdido? Porque aquella mujer ya no tenía futuro, ella dijo, yo me voy a morir, se va a morir mi hijo, y ahora mis dos hijos van a ir a ser siervos de gente que son gente desconocida. Sus hijos estaban perdidos, dijo ella, su familia, familia completamente perdida, y de repente su fe hizo que aquella escasez se tomara en abundancia. Tan es así que pudo vivir el resto de su vida con lo que sobró de las ganancias del aceite. No fue poco lo que sobró, no es poco lo que Dios quiere darte, no es poquito lo que el Señor quiere darte, ay Dios mío, es mucho, porque el Señor dice que Él da abundantemente más de lo que nosotros pedimos. Fue una pensión permanente, hermano, fija, para ella y sus hijos, quien no tenía nada, porque ella no tenía nada, porque las viudas de ese tiempo no tenían ni seguro social, ni pensiones alimenticias, ni cupones, ni cuentas de banco, y posiblemente el marido que tenía no era muy, vamos a decir, responsable, vamos a decirlo así, y no dejó nada guardado para su familia. Pensó quizás a lo mejor era joven y pensó, ah, si yo tengo vigor, yo tengo vida para trabajar, este, de aquí, a que yo me haga viejo, va a pasar muchos años. Pero la muerte le asaltó inesperadamente, así mismo le pasa a mucha gente, la muerte le asalta inesperadamente y dejan sin nada a sus sucesores, a sus hijos, a su familia, a su esposa. Y eso le pasó a esta mujer, y esta mujer, pues, no tenía nada. La mayoría de las viudas en ese tiempo quedaban en la pobreza después que los maridos se morían con aquella vasija de aceite. Y su fe, y su fe mezclada, hermano, porque tuvo que tener fe el hecho de que ella se levantara de su casa y fuera a buscar esas vasijas, como le dijo el profeta, ella tenía fe en lo que ella, el profeta le estaba diciendo a ella. Aleluya. Pudo ver la gloria de Dios manifestada en su casa de una manera espectacular. Aleluya. Hay un milagro en tu casa, mi hermana, mi hermano. Mira, Pablo, a todos lados, mira a ver dónde está ese milagro que Dios puso en tu casa, porque es que hay un milagro en tu casa hoy. Pero tenemos que aprender a cambiar de mentalidad para que ese milagro se vea efectuado. Por eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría, hermano. Yo he estado recalcando esto muchos domingos. Hay que pedir sabiduría para poder aprender a manejar lo que tenemos en nuestra vida, en nuestra casa. A veces nos endeudamos en cosas innecesarias, hermanos, porque no tenemos sabiduría. Porque hay gente que piensa, ¿verdad?, que eso no es nada. Porque como piensa que es joven y fuerte, va a poder pagar esa deuda. Pero tú no sabes cuándo te puede asaltar la muerte o una enfermedad. Aprenda la diferencia entre un deseo y una necesidad. A veces compramos por deseos. Ay, tengo deseo de comprarme ropa. Y tengo el closet lleno y quiero más ropa. Tenemos que aprender a vivir, hermanos. Vamos a decir, tenemos que vivir demostrándole a Dios que somos fieles en lo poco para que Él te ponga en lo mucho. Pero es que todavía hay gente que Dios no le ha movido a lo mucho y ellos quieren moverse a lo mucho solo, ellos mismos. ¿Verdad?, empiezan a comprar gente carros, le dan un trabajito y rápido, a la semana, van al dealer y sacan un carro nuevo. A pagar 400 o 500 pesos. Y se van a ganar 800 en el trabajo. Miren, hermanos, tengo un poquito de sabiduría. Entonces, usted tiene que dividir ese dinero para muchas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado. Ah, no, que el vecino no trabaja y tiene un Cadillac en su casa. Pues, ¿por qué yo no puedo tener un carro? No lo puede tener porque usted tiene que organizarse en sabiduría, aleluya, y orar a Dios porque son muchas las deudas. Pero, ¿sabe si ese hombre coge una pensión de, vamos a decir, de veterano, que le dan 3 mil o 4 mil pesos, y él puede obtener ese Cadillac ahí aunque no trabaje? Y miren, como lo hacen, la gente quiere moverse, solo, no con la ayuda de Dios. Ah, yo he esperado mucho tiempo por ese carro, por esa casa, yo voy a coger y voy a comprar una casa, con una deuda, un trabajito que empezaron hace como 6 meses. Miren, hermanos, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos, como nosotros invertimos lo que Dios pone en nuestra mano, aleluya, lo que Dios nos da. Dios nos da, pero tú tienes que moverlo conforme al corazón de Dios, orar a Dios, aleluya. No lo muevas solo tú por tus propios pantalones, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, metemos la pata y nos endeudamos más de lo que se supone que estemos endeudados. Y después echamos la culpa a Dios, mira para allá, Dios no me ayuda, mira, yo conseguí mi trabajo, mira lo que me pasó. Miren, miren cómo lo hacen, con deuda, utilizando tarjetas de crédito. A veces hay gente que utiliza tarjetas de crédito, meten la tarjeta de crédito, ay, donaría, qué gozo, voy a comprar tal cosa. Y después viene la deuda, porque eso no quiere decir que porque tú pasaste la tarjeta es gratis, tienes que pagar, me va a llegar el recibo de pago, te va a llegar a tu casa. Y te conviertes en un esclavo del sistema, porque eso es un sistema que hay, pagando intereses dos y tres veces mayor, mucho mayor, de lo que valía lo que compraste, hermanos. Ay, Dios mío, y después nos quejamos, y siguen pagando la tarjeta y nunca baja, y nunca baja, y pasan los años y nunca baja, que va a bajar, si los intereses son dos y tres veces mayor, hermanos. Tenemos que aprender a manejarnos con lo que Dios nos ha dado. Aleluya, el esposo de esta mujer la dejó endeudada, pero ella decidió ir al profeta. Y yo te pregunto, cuando tú estás bajo presión, ¿a quién tú vas a buscar ayuda? Al vecino, a la suegra, al suegro, a la tía, a la prima, ¿a quién tú vas a buscar? Esta mujer fue a Dios. Esta mujer se dobló rodillas y buscó la ayuda del profeta. Porque muchos van a las personas equivocadas, hermanos, y en vez de resolver, se hunden más y más en la situación. Nadie que no tenga una relación con Dios tiene nivel para aconsejarte a ti. Hay veces que hay gente que busca consejos de otra gente que no tienen la capacidad ni emocional, ni mental, ni espiritual para ayudarte, y te hunden más. Si no tienen sabiduría de arriba, te puedes sacar del marco, de la ruta que Dios te ha trazado, ¿ah? Y te ves completamente desorientado y desorientada. Porque hay gente que no va a entender el proceso por el cual Dios te está permitiendo pasar por lo que estás pasando. Hermanos, Dios no le revela nuestros procesos a nadie. Eso es entre tú y Él. Si te vas a la vecina, la vecina no sabe lo que Dios está haciendo contigo. No, no lo sabe. Si te vas a la tía, tampoco. Si te vas al profeta, el profeta puede orar por ti y puede tener una palabra para ti, una palabra del cielo, que esa es la que tú y yo necesitamos para poder salir de nuestros malos momentos. Cuando tengas crisis en tu vida, ve donde la persona que te ha demostrado que está lleno de Dios, que tú sabes que tiene a Dios, porque ese es el que representa a Dios en esta tierra. Y si no tienes a nadie que represente a Dios, para contarle tu problema, quítate los tacos, quítate los zapatitos, ponte cómodo y ponte cómoda. Enciérrate en tu habitación, enciérrate en tu habitación y habla con Dios en los secretos. ¡Aleluya! Tú sabes que la Biblia lo dice, que cuando vayamos a orar, cerremos la puerta tras de nosotros y ahí hablemos con Dios. ¿Por qué? Porque lo que tú le estás pidiendo a Dios y la experiencia que tú vas a tener en secreto, se va a manifestar luego en público. ¿Tú sabes por qué a mucha gente no se le manifiesta mucha, mucha cosa, ni mucho testimonio en público? Porque no tienen vida en los secretos con Dios. ¡Oh, mi alma te alaba y te bendice, amado! ¡Aleluya! ¡Conéctate con el cielo! No importa por la situación que estés pasando, o por lo que no tengas, o por lo que tengas en tu casa, ¿qué importa? Quizás Dios quiere hacer algo nuevo que te servirá de bendición. Esa máquina de coser que estás cogiendo polvo allí, ¡sácala! ¿Qué sabes tú si Dios va a utilizarla para la gloria de Él y te va a dar una nueva forma de coser para que esa ropa que tú coces sea bendecida? Y venga gente por montones a comprar la ropa que tú haces o arreglas. Ese primer que está cogiendo moho en el cuarto de cosas guardadas. Y esas ollas que tienes en la cocina, que no usas y que tú cocinas bien rico, porque te lo han dicho mucha gente, puedes hacer unos almuercitos y llevarlo a la escuela que está al lado. Mira, yo vendo almuerzos y se los traigo acá, así que si me hacen una orden, yo me llevo la orden temprano y traigo los almuerzos y ya a las once y media ustedes tienen los almuerzos aquí. Mira hermano, esas cositas la gente las hace y dan resultados. Hay gente que tiene tremendos negocios y empezaron de esa manera. Mira, esas ollas de cocina pueden ser de bendición para usted. A lo mejor eres una mujer o un hombre de negocios en potencia y no lo sabes, ¿verdad? A veces tenemos talentos enterrados y Dios quizás quiere usarlos. Hay gente que teje muy bello, mujeres que tejen precioso y cociendo y cocinando también, cocinan bien rico. Mira amados, hay gente que son jardineros naturales, que saben cómo poner las flores, cómo limpiar los jardines, cómo darle belleza a un pedacito de tierra. Mira, sí, mire, aflora en ti lo que antes no veías. Quizás hay más en ti y en tu casa que lo que tú esperas o esperabas. La gente piensa que para ganar chavo hay que ir a ganárselo en un trabajo, ir hasta las ocho horas, coger el cheque, cambiarlo, pagar seguro social, pagar, qué sé yo, indemnizaciones, pagar las crujojas. Porque sí, porque te sacan de todo en el cheque, te sacan de todo. Y si tienes de estas cosas que antes habían, seguros y cosas de esas. Miren hermanos, todas estas cosas te las sacan del cheque. Y cuando vienes a ver, los 800 dólares se convierten en 400. Los 1500 se convierten en 900. Y usted dice, pero ¿dónde están los chavos que yo me gano? ¿Dónde está el trabajo que yo hago? ¿Usted no le ha pasado eso? A mí me pasó. Claro que a mí me pasó. Miren hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. La mujer decía, no tengo nada. Profeta, solo una vasija de aceite. Como queriendo decir al profeta, ese aceite no tiene valor ninguno. Con ese chispo de aceite, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué valor puede tener eso en mi vida? Y quizás tú estás diciendo lo mismo. ¿Qué valor puede tener en mi vida lo que yo sé hacer? Hay gente que hace manualidades preciosas hermanos. Preciosas. Póngalas en el internet. Retrátenlas. Si usted no sabe, busque una persona que le ayude. Retrátenlas. Y usted pone una dirección ahí y la gente se comunica con usted. Y usted puede empezar a vender esas manualidades. Miren hermanos, hay tantas formas de poder echar para adelante. Y tú no sabes la manera que Dios va a utilizar para echarte para adelante a ti. Amén. Miren, y esta mujer dijo, como queriendo decirle al profeta, miren ese aceite no tiene valor, no significa nada para mí. Sí, pero a veces lo que no significa nada para ti es lo que Dios va a usar para bendecirte y prosperarte. Aleluya. No menosprecia lo que Dios le ha dado lo que Dios le ha dado lo hace en un nivel de orgullo y de rebelión. Hay veces que nosotros decimos, yo no soy orgullosa porque aquí yo no me pongo copas de 500 pesos, ni de si los zapatos míos no son de 200, ni de 300, mi cartera no son de Gucci. No, yo uso las más baratas. Uno piensa que por eso uno es humilde, pero a veces en el corazón hay un nivel de orgullo. Por otras cosas que nosotros mismos ni nos damos cuenta y a veces tenemos que ponerlo en oración y tenemos que ponerlo delante de la presencia del Señor. A veces queremos aparentar lo que no somos y eso es un nivel de orgullo. Queremos tener carros nuevos, eso, y sin poder. Porque si usted puede, comprese 20, no se compre uno. Pero si usted no puede, si usted tiene que dividir ese cheque con otras cosas, mire, usted está ahí bregando en un nivel de orgullo. Ay, yo quiero que me vean en un carro nuevo. Ay, yo quiero que me vean con la ropa, que tenga marca aquí, que tenga marca allá, con el reloj, que tenga marca. Porque si el reloj no tiene marca y no lo dice ahí, pues yo no lo quiero. ¿Verdad que sí? Que a veces obramos en ese nivel. Y eso es un nivel tan terrible de orgullo delante de la presencia del Señor, como la rebelión que tuvo el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Y le decía a Dios, ay, tú nos vas a mandar otra vez, otra vez hermana, otra vez hermana Dios. Dios, mira, mándanos gallina, mándanos cornice, Señor, mándanos carne, que ya estamos hartos de ver ese canto de pan cayendo. Eso es un nivel de orgullo y de rebelión, hermano. Y ya Dios estaba hasta la coronilla con esta gente, porque ellos no se daban cuenta que aquel pedazo de pan que ellos se comían era tan divino que les proveía toda la alimentación que ellos necesitaban. No engordaban, hermano, no eran jegordetes, no se pasaban con las pipas por fuera caminando por el desierto, porque la ropa no les servía. Dice la Biblia que Dios les hacía crecer las ropas en su propio cuerpo, les hacía crecer los zapatos en su propio cuerpo. Miren, hermano, y les daba comida que los alimentaba y no tenían que estar jaltándose día y noche como nosotros, que comemos mal y tenemos que comer desayuno y un poquito más, almuerzo y otro poquito más, cena y otro poquito más cuando nos vamos a acostar. Y cuando vamos a ver en tres, las tres veces que se supone que comamos, se convierten en seis. Ay, Dios mío, yo no sé a quién yo le estoy diciendo esto hoy. Yo no sé por qué yo estoy hablando de esto, hermano, pero yo les digo, hermano, que a veces nosotros somos negligentes con lo que Dios pone en nuestras manos. Orgullo y rebelión, esa es la actitud que a veces tenemos con el mismo Dios. Somos orgullosos y tenemos actitudes feas. A veces porque Dios no nos da la petición contestada en el momento en que nosotros pensamos que debe ser, nos enojamos con Dios. Nos desilusionamos de Dios. Miren, nos frustramos con Dios. No vamos más a la iglesia. No voy más a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué yo voy a orar? ¿Para qué? ¿Para qué? Si llevo orando, llevo pidiendo, llevo ayunando 20 años por esta situación y todavía está igual. No podemos creerle a Dios. No le creemos. Yo sé que no es fácil, hermano. Yo no estoy diciendo que esto es fácil. No, no. Tener fe no es fácil. Creerle a Dios no es fácil porque Dios no obra ni opera en los hijos de los hombres como nosotros obramos y operamos. Nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a que todas las cosas se nos den bien ligeritas, pero bien ligeritas. Nosotros vamos al Burger King, nos metemos por el servicarro. Mira, un sándwich y un café, pasa por ahí por la ventanilla y cuando damos la vuelta por la ventanilla ya el sándwich y el café están en la ventanilla. Mira, son 6 dólares con 50 centavos. Paga y te vas. Ni 3, ni 4, qué sé yo, ni 5 minutos te tardas en hacer eso. Y pensamos que la vida, en la vida todo es igual. Todo es así. Pero cuando tú vienes al conocimiento del Señor, tú tienes que dejar que sea el Señor el que opere, el que dicte las pautas y el que dicte los procesos que tenemos que vivir para nosotros echar para adelante. Oh, mi alma te alaba y te bendice. ¿Qué es fácil? ¡No! Pero es posible si quieres entrar al reino de los cielos. Es posible si quieres entrar al reino de Dios. Dios no te puede poner en lo mucho, porque Dios convierte lo poco en mucho. Un solo frasco de aceite que poseía aquella mujer hizo que se llenara decenas de vasijas y fue tanta la bendición que vivió de las ganancias el resto de su vida con sus hijos. Dios no te puede poner en lo mucho si tú no eres fiel en lo poco. Mire, hay un texto bíblico en Mateo que dice, Buen siervo fiel, sobre lo poco tú has sido fiel, sobre lo mucho yo te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si tú quieres entrar en el gozo de tu Señor, tienes que hacer las cosas como dice la palabra. En lo poco ser fiel, ser fiel a Dios. Mire, hermanos, cuando tú seas fiel a Dios, en lo poco, en lo mucho, Él te va a poner. Y esta palabra, hermanos, es una palabra fuerte, yo lo entiendo, pero yo no he tenido que vivir, yo he pasado por esto, yo he tenido situaciones en que la fe se me ha ido, en que me he sentido desilusionada, en que me levanto por las mañanas y lo que me espera es un día de llanto profundo. Pero también he sabido doblar rodillas y decirle, Señor, aquí estoy, haz lo que tú quieras, haz tu voluntad y sigo creyéndole a Él, sigo creyéndole a Él, sigue creyéndole a Él también tú. No importa lo que esté pasando en tu vida, hay una vez que usted no está pasando por lo que yo paso, por eso usted no entiende lo que yo esté pasando. Mire, hermanos, nadie entiende lo del otro, siempre para nosotros, lo de nosotros es lo más difícil, es lo más fuerte, es lo más duro, pero hay otros atrás de nosotros que están pasando por cosas peores. Y ¿sabes una cosa? Tienen la valentía, la fortaleza, la resiliencia de ser fuertes en el Espíritu y creerle a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tú le creas a Él, que tú le creas a Él, no importando lo que esté pasando, no importando por lo que tengas que pasar, porque a veces tenemos que pasar por cosas bien difíciles, creerle a Él. Y le voy a pedir a Michael que venga por aquí y nos traiga hoy las peticiones, porque vamos a orar por esas peticiones en esta mañana, creyendo a Dios. ¿Amén? ¡Aleluya! ¿Por qué? No, 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 no. Seguiendo la secuencia de la explicación de hoy, Josué 19 nos dice, no te he ordenado yo, se fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas. Amén. ¿Qué cosa ves? Era un gran patrimonio, que fue el médico la semana pasada, y está libre de la enfermedad que la quejaba. ¡Aleluya! ¡Damos un aplauso al Señor en esta hora! ¡Gloria, Dios! ¡Felicidades, Sonia! Oración por salud para Sergio Villajeal, para Octavio Aguilés, para Olga Bagué, para Lidia Pérez, que es Tabás, que es Tolox por cáncer, Johnny Papo por depresión, oración por salud mental para Anónimo por depresión, también oración por salud para Ramón González, y para Manuel, para Mirta y para Milton. ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Felicidades, Sonia! Oración por Portalesa para la familia Bolsa de Palma, por seguridad de Sonia y eso sería todo. Nos vamos, yo te lo bendiga con vos. Bien, hermano, yo estoy gozosa hoy por ese diagnóstico que le dieron a Sonia. ¿Sabe por qué? Más que todo, porque Sonia pasó la salsa y el guayacán con eso. Este, no es fácil, Sonia tenía cáncer, ¿sabes? Dios puede deshacer el cáncer en nuestras vidas si le creemos a Él. Dios puede quitarlo si le creemos a Él. Dios quiere quitar las enfermedades mentales. Si tú le crees a Él, tú puedes ser sano de esa enfermedad mental, sea quien sea. Aleluya. Así que yo voy a orar en esta hora y vamos a tener un momento de oración, de adoración al Señor, de cánticos espirituales para Él, porque Él es bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. En tu ser un nuevo cántico sonará de alegría cada día. Cuando al Señor, a tu vida dejes entrar un nuevo cántico, un nuevo cántico sonará. En tu aflicción, en tu aflicción, en tu aflicción, fácil es cantar cuando se tiene la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Señor, sabemos que solamente podemos cantar en el dolor cuando te creemos a Ti, cuando confiamos en Ti. Porque cuando confiamos en Ti, decimos, esto está en las manos del Señor, Él lo hará. Él lo hará. Así que en esta mañana queremos que Tú sepas que aún en nuestro dolor, aún en nuestra aflicción, aún en nuestra prueba, nosotros creemos que tú lo hará. Nosotros creemos que Tú lo vas a hacer, que Tú lo harás. Aleluya. Yo pongo delante de Tu presencia, Señor, delante de Ti, todas las peticiones que en esta hora hemos tenido en este programa. Y te ruego, Señor, por los que están enfermos emocionalmente, yo ato, echo fuera, ahora mismo, en el nombre de Jesús, todo espíritu que viene a perturbar la mente y las emociones de mis hermanos, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y creo que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda los corazones en Cristo Jesús, entra a cada mente, a cada emoción, a cada vida, ahora mismo, que está perturbada emocionalmente. Señor, no solamente los que están perturbados, sino también los que han tenido pérdidas, Señor, y están llenos de dolor, de sufrimiento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que Tú des descanso, paz, fortaleza a todos los que han perdido en estos días, Señor. Todo lo que ellos querían, y de momento se hizo sal y agua. Yo te pido ahora mismo que desde el cielo baje como un rayo, Señor, toda bendición, aleluya, que Tú has dispuesto para nuestra vida, Señor, y que en el nombre de Jesús la recibamos y la veamos en nuestro ser. Porque Tú eres Dios bueno, y Tú has dicho, Señor, Tú has dicho que Tú darás buenas cosas a nosotros, los que te pedimos, los que te creemos, los que estamos en Tu presencia, Señor, los que sabemos que Tú eres Dios. Hoy queremos que Tú sepas, Señor, aleluya, que te creemos a Ti, y que algo bueno está por pasar. Se está desatando una fibra de bendición del cielo para cada uno de los hermanos que escuchan este programa y de aquellos familiares nuestros, Señor, que quizás no escuchan nuestro programa, pero que están esperando una bendición de Tu mano. Tú eres bueno y para siempre es Tu misericordia. Señor, quita todo dolor, toda angustia, toda desilusión, toda frustración de cada corazón en esta mañana. Y dales el gozo de Tu santo Espíritu. En Tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya, mi alma te alabo, Señor. El gozo de tu corazón, cánticos celestes en la noche, tu oído en tu corazón. Aunque la prisión va a ser cantado cuando se tiene la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Señor, te entregamos hoy nuestro dolor, te entregamos nuestras penas, te entregamos nuestras angustias, hoy creemos que tú las puedes tomar, porque tú dijiste, dejen vuestra ansiedad sobre mí, porque soy yo el que tengo cuidado de vosotros. Y tú, Señor, tienes la facilidad, tienes la fortaleza y tienes el poder, y tienes todo para hacer que así sea en nuestra vida. Por eso, la comida que nos falta va a aparecer. El dinero que nos falta va a aparecer. La ropa que nos falta va a aparecer. La sanidad que nos falta en nuestro cuerpo va a aparecer. ¡Aleluya! Porque tú eres bueno y para siempre, tu misericordia. Y permite que cuando tengamos todo lo que tú nos has propuesto dar, y lo hemos visto ya hecho, que podamos dar testimonio a otros, de que estamos sanos, de que estamos sanos, de que estamos libres. ¡Aleluya! Cubre, oh Dios mío, la casa de Sonia, con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha prosperidad, Señor. Y permite, oh Dios mío, que esto sea un tiempo de gloria para ella. ¡Aleluya! Señor, y así para todos los que han sido sanos esta semana, pero que no llamaron, pero que sí saben que tenían una necesidad y Dios la suplió. ¡Oh, mi alma te alaba y te adora! Tú eres santo, Señor. Tú eres bueno. Y así lo vas a hacer con cada uno de los que hoy tienen una necesidad, y que han decidido ponerla en tus manos sin titubear, y sin faltarle a la fe. Así será. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi alma te alaba y te bendice, Señor, porque tú eres santo, y tú eres digno, y tú eres glorioso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por lo que estás haciendo, por lo que harás, y por lo que has hecho. Gracias, Dios. Porque tú nos elevas la fe con tu presencia y con tu mano poderosa. Bien, amados, a mí se me ha terminado el tiempo, pero yo sé que el domingo que viene, si el Señor no ha venido, podemos estar juntos otra vez, y vamos a tener más testimonios de gente que ha sido sanada, que ha sido libertada, que han sido prosperadas, que han visto la mano de Dios en sus situaciones. Vamos a tener más y más y más testimonios cada vez, porque Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. que Dios te bendiga y te guarde, que traiga a ti y a tu familia paz, y que la presencia del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Amén y amén. Sean todos bendecidos, hasta el domingo que viene. Amén y amén. Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria, con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición, todos los domingos, desde las 8 y 30 hasta las 9 y 30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.